Hoy es 10 de julio del año 2020, viernes penitencial de ayuno de oración. Pongámonos en la presencia del Señor para que nos acompañe a meditar el Evangelio de hoy en familia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no esperan, no creen, no adoran y no te aman. Espíritu Santo, fuente de luz y gracia, ilumina mi entendimiento para asimilar más y comprender mejor tu palabra. Porque el panorama no entusiasma, no me gusta el desprecio de los demás, ni los problemas y dificultades que encuentro a cada paso. Pero sí, creo que tú eres mi principio y mi fin. Confío plenamente en que tú estarás siempre conmigo, irás de la mano conmigo. En mi caminar me mostrarás el camino y me darás la fuerza que necesito, la voluntad para mantenerme siempre firme, siempre fiel. A tus mandatos. Las lecturas para este viernes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario de la profecía de Oseas. Así dice el Señor. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo porque tropezaste por tu pecado. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y díganle, perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asilia, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad del huérfano, yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera te apartará de ellos, seré rocío para Israel. Florecerá como azucena, arraigará como el Líbano, brotarán sus vástagos como de olivo, será su esplendor, su aroma como del Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y lo miro, yo soy como un ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 50, mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena y les irá recordando todo lo que les he dicho. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, miren que los mando como ovejas entre lobos, por eso sean capaces, sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu Santo de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos se entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos se rebelarán. Los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Porque les aseguro que no terminarán con las verdades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura del profeta Oseas, nos dice el Señor, nos llama a Israel. Cuando el Señor dice Israel, nos habla a todo su pueblo. En todo el orbe nos dice, conviértanse, conviértanse. La Santísima Virgen también, conviértanse. Y nosotros seguimos sordos a ese llamado. Tenemos que cambiar nuestro corazón. Jesús nos predice todas las persecuciones que vamos a sufrir o que sufrirán sus discípulos. Hoy se lo dice en su palabra. También otros hermanos nuestros ven su vida muy amenazada a causa de su fe. Vamos a orar en solidaridad para que ellos se encuentren en paz y sean signo de comunión con nosotros. Pidámosle a nuestro Señor Jesús que nos dé la generosidad para dejarme a mí mismo y dedicarle más tiempo a la misión a la que hemos sido traídos a este mundo. Muchos están pasando por esta vida sin descubrir, sin reconocer cuál es la misión que tienen a que han venido. No, no es a dedicarnos al paganismo, a vivir en los placeres del mundo. Tenemos que trabajar por el reino de Dios, por la salvación de las almas. Hoy en el Evangelio se remarcan las dificultades, todas las contradicciones que como cristianos tendremos que sufrir por causa de Cristo, de su Evangelio. Y se nos invita a que deberemos resistir, perseverar hasta el final. Jesús nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús cumple todas las promesas, pero no nos ha prometido que el camino será fácil y sencillo. No, todo lo contrario, dijo. La iglesia y el mundo son dos realidades de difícil convivencia. El mundo que la iglesia ha de convertir a Jesucristo no es una realidad neutra. Como si fuera cera virgen que solo se puede moldear y que solo espera el sello para que se le dé la forma. Esto habría sido así solamente si no hubiera habido una historia de pecado entre la creación del hombre y su redención. Sería diferente el mundo como estructura apartada de Dios obedece a otros señores, a otros dioses, a otros ídolos que en el Evangelio de Juan se denominan como el señor de este mundo, como el enemigo del alma al cual el cristiano ha hecho juramento al ser hijo de Dios. Y nosotros lo hemos recibido en nuestro bautismo, pero luego nos desviamos del camino y empezamos a tener ídolos como el dinero, como los vicios, los placeres. Entonces, ahí es donde viene la desobediencia, donde nosotros no reconocemos que le pertenecemos solo al señor. Y por eso el mundo anda como está, pero el bautizado que continúa viviendo en este mundo y no en otro, no renuncia a la ciudadanía de este mundo, ni le niega su aportación para sostenerlo y para mejorar los deberes de ciudadanía cívica tal vez o son también deberes cristianos. Jesús nos dijo que sus seguidores estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. En Juan, no pertenecemos al mundo incondicionalmente, solo le pertenecemos del todo a Cristo, a nuestra santa iglesia, a esa verdadera patria espiritual que tiene que estar ya desde ahora aquí en la tierra y que traspasa la barrera del espacio y del tiempo para desembarcarnos luego al final de manera definitiva en nuestra patria que es el cielo. Esta doble ciudadanía choca indefectiblemente con las fuerzas del pecado, del dominio que se mueve en los mecanismos mundanos. Reparando la historia de la iglesia, se ha sabido de persecuciones que durante todo el tiempo ha marcado a la santa iglesia y que quizá ha sido la más duradera de todas por la descripción de algunos versículos, los riesgos y los obstáculos que Jesús les presenta a los discípulos se parecen muchísimo a las circunstancias de algunas realidades de nuestro mundo hoy, de nuestra vida actual. Y no es fácil dar testimonio hoy día coherente de nuestra fe con nuestra vida, con nuestro testimonio. Hoy día vivir la fe es como arriesgarse a ser etiquetado como anticuado, como atrasado, retardado. Bueno, tantas cosas como que no crecemos, como que no adelantamos a la manera como adelanta el mundo. Pero ciertamente no es un riesgo de vida o de muerte, pero como cristianos tenemos que temer siempre el peligro de sucumbir frente a las presiones, a las situaciones inquietantes que a veces nos parecen fuertes de todo lo que nos rodea socialmente. Debemos comprometernos y apartarnos de ese mundo, de eso que nos presenta ese mundo falso. De las incomprensiones, de los odios, los rechazos, las acusaciones, las persecuciones, que no es poca cosa, pero que será posible afrontar toda esta misión si estamos sujetos, unidos, adheridos a Cristo. Y Él nos ayudará a luchar contra este mundo cruel y perverso. Nuestra fe es el tesoro más grande que nos ha podido regalar nuestro Señor y debemos guardarlo muy adentro, en nuestros corazones. No hay hoy un desafío más laborioso y fascinante que el de vivir cada día coherentemente con nuestra fe. Además, no estamos solos, el Santo Espíritu de Dios nos acompaña siempre, está de nuestra parte, nos sugiere lo que debemos hacer, lo que debemos decir, cómo debemos obrar, cómo debemos callar, cómo debemos comportarnos a cada momento. A menudo el ejemplo, el testimonio audaz, atrevido y sincero, hasta heroico de los cristianos, es una semillita de conversión y una chispa que enciende la llama luminosa de la fe en los demás, en las demás personas. También en los momentos difíciles, en los momentos críticos de una comunidad que cada día está más alejada de Dios. En la medida de nuestro mayor o menor responsabilidad, asimismo se nos concede la ocasión de dar el auténtico testimonio de nuestra fe. Pidámosle a nuestro Señor que nos dé la gracia, que nos dé la luz de poder seguir adelante en nuestro camino, de ser sus discípulos buenos. Tenemos también una misión muy importante, oremos por los sacerdotes, que sin ellos que sería de nosotros, ellos nos acercan el cielo en la tierra, en la celebración de la Santa Eucaristía, cuando consagran, cuando nos dan el cuerpo de Cristo. Oremos por ellos, ellos también son frágiles, ellos nos necesitan de nuestra oración. De cada día, encomendémoslos a todos y especialmente pidámosle a la Santísima Virgen María, Madre de todos los sacerdotes, para que ella los ayude en los momentos de dificultad, de enfermedad, de tristeza, de soledad que estén pasando, como seres humanos también tienen sus angustias y sus afanes. Entonces, propongámonos a orar por esa iglesia de Cristo que somos nosotros y por los sacerdotes y consagrados que nos arriman más el cielo en la tierra. Hablemos con nuestro Señor cada día, no dejemos nuestras oraciones, hagamos ese camino de conversión maravilloso para que en nuestro corazón siempre abunde la serenidad, la tranquilidad, la alegría, la paz, el gozo que solo Dios nos puede dar. Eso no se compra, eso no se llena con cosas materiales, ni con ilusiones, ni con dinero, ni con placeres. Siempre estaremos vacíos si nuestro corazón no está lleno de Dios. Luchemos por esa felicidad que solo Dios nos puede dar, que nada nos quite la alegría y la paz. Ahora, por intercesión de nuestra Madre Santísima, recibamos la bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bendecido día para todos.